Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total. Espero que estén muy bien. Vamos a hablar sobre la Liga 1. Tenemos que estar en la relación del PSOE. Acerca de este triunfo del PSG, el PSG 6x1 aplastante contra el Clermont. Así es, amigos, 6x1. Lo más destacado de este compromiso es que Dianney Papaya anotó un hack-trick. Y también hubo hack-trick de Lionel Messi, pero de asistencias. Así que empecemos con lo que dicen los principales diarios deportivos del mundo. Y bueno, amigos, antes de continuar, vemos en pantalla rápidamente lo que es la tabla de posiciones. Porque prácticamente PSG es el campeón de la Liga 1 de Francia. A menos que ocurra un milagro porque tiene 71 puntos. Y le saca una diferencia brutal al segundo, que es Rennes, y el Olympique de Marsella. Así que, ¿qué opinan ustedes? Si creen que con esta diferencia tan amplia alguien le podrá robar el título de la Liga 1 al PSG. Aunque, pues ya sabemos que le apostaba directamente a lo que es la Champions League. Y arrancamos con los diarios, con algunos diarios latinos. Por ejemplo, el diario OLE de Argentina. Golió el PSG con show del tridente. Así es, con tres asistencias de Messi y triplete de Mbappé y Neymar. PSG le clavó 6 al Clermont. Esto publica el diario Taze Sport de Argentina. Portada con un show del tridente. PSG se impone. Y amigos, esta es la portada del diario Marca e España. Hack-trick de Mbappé, Hack-trick de Neymar. Rápidamente portada del diario OAS de España. El PSG golea a lo grande, dicen. Diarios locales en Francia. El diario Le Paris Saint. PSG golea al Clermont. 6x1 con triplete de Mbappé y Neymar. Así es. Y PSG está en la nube. Es decir, de líder. Ya que esta página, pues, está traducida. Por ahora, se entiende muy poco. Y a una semana del Clásico ante el Olympi de Marsella. Y esta es la portada del diario Le Paris Saint. Esta es la portada del diario El Equip de Francia. Un sexto dúo de poder publica. Esto publica en México el diario Invictos. Somos Invictos.com Segundo hack-trick de asistencia de Messi con PSG. Ya son 13 asistencias en su primera liga de Francia. No generar y no deja de producir fútbol puro. Y por último, quiero terminar con este dato que nos deja Mr. Cheek. Desde España. Dos jugadores del mismo equipo, Mbappé y Neymar, han logrado un hack-trick en un mismo partido. Algo que no se veía en la Liga 1 desde el 19 de enero del 2019. Cuando Cavani y Mbappé con PSG contra el equipo de Gigant. Marcaron lo que fue un 9-0 ese partido, si no me acuerdo. 9-0. Impresionante. Bueno amigos, like, comenta, suscríbete. Recuerda que es gratis y me apoyas 100%. Nos vemos. Chao, chao. Chau.